¿Qué es la planta permanente? Se habló sobre los 11 puntos y se acordó sobre 10. Se acordó, acláreme bien los puntos, se acordó. Pase a planta permanente, recategorización de los empleados, la ropa faltante, los comités mixtos de seguridad y higiene, la elección del representante por parte de los jubilados ante la caja de jubilaciones, el tema de ODI, el tema de los concursos, espera que me está faltando alguno, bueno, tengo el acta. Bueno, se habló también del tema del 2%, también se habló del tema de las aplicaciones paritarias sobre los sueldos, que quedó en conformarse una comisión técnica, y bueno, esos 9 puntos. Pero vamos a los puntos salientes, porque bueno, empezamos quizá... Ah, perdón, los días de vuelta también. Y los días de caídos por días no trabajados en la huelga, ¿qué se va a pagar en forma escalonada? Se va a pagar los 6 días de octubre con el sueldo de diciembre, los 6 días de noviembre con el sueldo de enero. Perfecto. Por otro lado, otro de los temas más conflictivos de este proceso fue el tema Juan Carlos Odi. Sí, fue un tema complicado en todos los aspectos. Insistimos que injusto nuestro criterio, pero bueno, en el marco de la conciliación obligatoria, se ofreció pagarle al empleado desde el 1 de noviembre hasta el 22 de diciembre, que fue desde que quedó sin trabajo hasta que vence la conciliación obligatoria. No es lo que nosotros pedíamos, no es nuestra idea de lo que debería haber sido, pero bueno, se negoció, se aceptó dentro del marco del Ministerio de la conciliación. Consideramos que si bien no fueron los resultados que uno buscaba en la negociación en general, llega un punto donde tenemos que evaluar lo que se consigue, llega un punto donde tenemos que evaluar el prejuicio que se le genera a la sociedad, al mismo empleado también, y consideramos que en el balance de todos esos puntos fue beneficioso el acuerdo. Siempre queda un sabor amargo en las negociaciones porque es la parte que uno cede. Por otro lado, el municipio ha cedido algunos puntos, unos fundamentales, los días caídos por huelga, los días no trabajados. Para hacer un repaso general, por otro lado, está el tema del 2%, que fue otro de los puntos fuertes. ¿En qué quedó eso? Ese tema el municipio no lo aceptó. De todas maneras, simplemente se comentó, se charló, se solicitó, pero ya tenemos notificaciones de parte de FESTRAN que ese tema va a ser incluido en paritaria ahora en febrero. Por lo tanto, consideramos que sería un escollo que no tiene sentido ponernos en la negociación cuando dentro de un par de meses va a ser tratado en paritaria. Claro, porque el argumento del Ejecutivo era que en paritaria se había acordado el 1%, por eso ellos no se avenían, pero ahora si entra en el tema paritario y se consigue, ya no va a ser un tema particular de Cañada y Gómez, sino de toda la provincia. Efectivamente, se convertiría en ley. El 1% está por ley 9286, por ley provincial está fijado, y en paritaria se va a buscar llevarlo al 2%. Por lo tanto, nos parecía que seguir con ese tema cuando dentro de un par de meses va a ser ley no tiene mucho sentido. Inclusive, si supongamos que en paritaria por X motivo no se puede lograr, vamos a seguir charlando con el Ejecutivo. Este tema del 1%, una recomposición salarial. Pienso que no haberlo acordado en la mesa de negociaciones no quiere decir que no se pueda hacer charlando, y hay un montón de temas que vamos a seguir charlando, como habitualmente lo hemos hecho. Así que pienso que el sabor amargo es relativo. En una negociación todos tenemos que ceder desgraciadamente por determinados temas que son muy caros a nuestros sentimientos, a nuestros ideales, y poder evaluar la pérdida o ganancia es muy difícil en este momento. Y me refiero al compañero que se quedó sin trabajo, básicamente, porque la evaluación de que un empleado quede sin trabajo en el medio de un reclamo es compleja. Eso sí que nos deja un sabor amargo. Más allá de los problemas que puede haber planteado el Ejecutivo, de los motivos por qué esta persona quedó sin trabajo, en el ámbito del Ministerio también comienza a jugar mucho lo legal, aparte de lo gremial. Y lo legal ya todo el mundo sabe cómo venía encarado y los problemas que podía tener este tema. Por lo tanto, pienso, lo que se consiguió sirve. Bueno, pienso que en lo económico le puede servir al compañero, en lo práctico y en lo gremial nosotros sentimos un gran vacío. Pero bueno, es un tema que se tiene que seguir discutiendo, no solamente a nivel local, sino a nivel provincial, que es la condición de los empleados que no son permanentes. Me refiero tanto a monotributistas, contratados, planes, pasantías, que son condiciones laborales que no dignifican al trabajador y le impiden en cierto grado o lo limita en el derecho a reclamos. Por lo tanto, es un problema que hay que seguirlo trabajando. Y ya yo digo local y digo provincial, pero creo que es a nivel nacional que está pasando. Así que es un tema mucho más profundo y complejo a resolver. El tema recategorizaciones, según tenemos entendido, se va a proceder a ejecutarlas de manera progresiva o escalonada. Efectivamente, se va a realizar seis por mes. Si hay posibilidades, de acuerdo a lo que el estatuto, que el presupuesto indique si están las categorías libres y si la parte económica del municipio lo permite, ofreció que de ser posible iban a ser más de seis por mes. Pero a terminar en mayo con el proceso. Con respecto a los profesionales que ustedes cuestionaban, quedaron en sus puestos firmes. Sí, se procede a un cambio de agrupamiento, ya que como rindieron, ingresaron para el agrupamiento. Como profesionales pedimos que se pase al agrupamiento profesional. El cuestionamiento respecto a los profesionales eran desde varios puntos, no desde que estén trabajando. Nunca, y lo voy a insistir, vamos a querer que se eche un trabajador. Lo que queremos es que se le dé lo derecho a todos en las mismas condiciones de ingresar. Nuestro criterio era que uno de los profesionales debería haber ingresado en una categoría superior a la que se lo ingresó. Los otros profesionales deberían haber ingresado en el agrupamiento que corresponde, porque si vos rendís para el agrupamiento profesional, es el que tenés que ingresar. Bueno, se entendió, se los hizo el cambio de agrupamiento, también se procedió a un plan de pase a planta, a terminar en abril, y luego calculo que lo podremos seguir charlando con el Ejecutivo, la gente que haya quedado en condición contratada. Quizá vamos a decir una obviedad, pero es a lo mejor la parte más sensible para la comunidad. Traduciendo esto implica que en el momento se ha concluido el conflicto, en el momento no hay motivos para medidas de fuerza, hemos vuelto a la situación antes del primer paro. Yo pienso que no hemos vuelto a la situación de antes del primer paro. Volvimos en otro tipo de situación porque la gente hizo un reclamo. Me refería, Marcelo, me refería al punto de que no hay a la vista reanudación del conflicto, ¿ha concluido este conflicto gremial? No, 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 por supuesto. Esto quedó concluido de la manera que te cuento. Inclusive se agregó en el acta acuerdo que cualquier problema que surja de este conflicto pasará primero por el Ministerio antes de tomar cualquier medida, por el Ministerio de Trabajo, para resolverlo si hay algún problema en alguno de los puntos, pero resolverlo en el Ministerio de Trabajo en una mesa de negociaciones. Así que con eso queda garantizado que a través de este conflicto ya no se van a producir más medidas de fuerza. Correcto. Era más para informarle exactamente lo traducido más allá de las cuestiones técnicas a la población y me salgo también de las cuestiones técnicas gremiales políticas por un tema que es de contenido humano. Usted seguramente hablaron ya con el trabajador Juan Carlos Sodi. Quisiéramos saber un poco su estado de ánimo o qué es lo que él ha dicho. El trabajador se siente mal, se siente mal porque él se siente muy agraviado por todo lo que se le dijo, que él sostiene que no es así. Y yo lo entiendo que él dice que lo de él no pasaba por lo económico sino por lo personal, por lo moral, por la afectación que tuvo en todo esto, el manoseo que se hizo de su nombre, la exposición que tuvo, los motivos por los cuales se lo expuso. Pero desgraciadamente desde ya que nosotros desde el gremio vamos a colaborar en todo el aspecto legal, está el abogado del gremio a disposición, ya inició a hacer algunas acciones y que se va a llevar en lo personal hasta donde corresponda todas las acciones legales. Él se siente como se puede sentir cualquier persona que considera que fue acusada injustamente, encima se mediatizó durante dos meses, fue la única palabra que se escuchó en los medios y te afecta, te afecta como persona. Y hoy él siente que no se limpió su nombre, por así decirlo. Pero desgraciadamente esto de ninguna, no iba a pasar ni de una u otra manera. Podría haber entrado a trabajar lo mismo, pero el problema de la acusación iba a persistir. Pienso que él se debe manejar de otra manera respecto a todas las acusaciones que se hicieron. por parte del Ejecutivo iré a la justicia y creo que él también va a ir a la justicia para reclamar el daño moral que se le produjo.